¿Sabías el triste final del adorable Beethoven del cine? Beethoven encontró un final desgarrador, abandonado y condenado a un destino cruel en medio de la naturaleza. Beethoven, abandonado a su suerte, amarrado y abandonado en medio de la nada. La historia de Beethoven, el icónico San Bernardo que cautivó corazones en la pantalla grande, tiene tanto de glorioso como de trágico. Esta historia, vamos a compartir no solo los momentos de alegría y fama de este fiel compañero de la humanidad, sino también su desgarrador final. Hemos investigado y reconocemos la ascensión y caída de Beethoven, cuyo nombre real era Chris, pero que el mundo conoció y llamó como el querido Beethoven de las películas. Su primera incursión en la pantalla grande en 1992 marcó el inicio de una leyenda. A través de seis secuelas, su presencia encantadora se convirtió en un emblema para muchos, pero pocos conocen la oscura verdad que lo persiguió hasta su último aliento. El éxito de Beethoven trascendió fronteras y generaciones. Sin embargo, tras las luces brillantes de Hollywood y los aplausos ensordecedores, yacía una realidad amarga y desgarradora. En 2011, con tan solo 10 años de edad, Beethoven encontró un final desgarrador, abandonado y condenado a un destino cruel en medio de la naturaleza. Imagina esta escena, un día normal en un camino forestal, una mujer se topa con una figura imponente, un perro solitario marcado por las cicatrices del sufrimiento. Ese perro era Beethoven, abandonado a su suerte, amarrado y abandonado en medio de la nada. Las autoridades pronto descubrieron el desgarrador plan, su tutora lo había dejado allí deliberadamente, esperando que alguien lo encontrara, como una réplica macabra de las escenas de rescate de sus películas. Este fue el triste destino de un amigo de la humanidad, un compañero que había tocado los corazones de tantos. Beethoven, el héroe de la pantalla grande, había sido abandonado en su hora más oscura. Querido Chris, eternamente recordado como Beethoven, tu legado perdura en nuestros corazones. Tu historia nos recuerda la importancia de cuidar y proteger a aquellos que nos han brindado tanto amor y alegría. Pero también nos llama a la acción, a ser mejores guardianes de los seres que dependen de nosotros, para que ninguna otra alma inocente tenga un final tan trágico como el tuyo. Así termina la historia de Beethoven, un ícono del cine cuya vida nos enseña tanto sobre la grandeza como sobre la fragilidad de la fama y el amor. La historia de Beethoven, el perro más famoso del cine, es realmente conmovedora. Es triste saber que Chris, el perro que le dio vida a Beethoven, tuvo un final tan solitario y desafortunado. Su fama y éxito en las películas contrastan con el abandono y sufrimiento que padeció en sus últimos años. Es indignante que su tutora lo abandonara de esa manera, sin importarle el bienestar de un animal que le había dado tanto. Su acción es un acto de crueldad y falta de empatía. La historia de Beethoven nos enseña que la fama no siempre es sinónimo de felicidad. Incluso aquellos que nos traen alegría y entretenimiento pueden sufrir en silencio. Es importante recordar que los animales son seres sensibles que merecen nuestro respeto y cuidado. Debemos aprender de esta triste historia y luchar por el bienestar animal. No podemos permitir que casos como el de Beethoven se repitan. A função fusta 2-4-0-0 biscuit. Todavía y es la cara bits de ancho. Lo que vemos Battleion por el Señor yo tengo cunos y me aguas. Lo que vemos en el nombre de 못cursos. Coctésen que líquida.